Señoras y señores, nos encontramos a bordo de un avión en las 3.30 Apúrese porque nos va a dejar el avión ¡Ele vamos, Toma Eduardo! Voy a cantar un corrido Con guitarra y con violín Se lo compuse a un chavalo Que le dice en el pollín La neta, él es michoacano Pero creció en Nayarit Hace no sé cuántos días Tal vez quince o veintidós A su madre y a su esposa Tuvo que decir adiós Y al estarse despidiendo Se le quiebraba la voz La neta, yo lo entendí Al verlo tan agüitado Pues al calor del hogar Él estaba acostumbrado Pero se le prendió el foco De irse para el otro lado Rogelio Algares es el sellar El chavo al que me refiero Es astuto y muy valiente Nunca se le arruga el cuero En algo habría de sacar A su padre el zapatero La frontera de Tijuana Fue testigo de esa acción También la de Mexicali Por donde pollín pasó Ya en San José, California Se encuentra gracias a Dios Ya me voy a despedir Porque tengo mucha chamba Pero antes debo decir Algo que se me pasaba El que ayudó a mi pollín Eduardo García se llama ¡Suscríbete al canal!